Parece que una familia está lista para mudarse, pero en realidad no es eso. Se trata de cajas que el Ministerio Público utilizó para embalar 27 obras de arte localizadas en esta casa. La casa de Raúl Arturo Contreras Chávez, alias El Calaca, un presunto narcotraficante capturado el viernes con orden de extradición a Estados Unidos cerca de su casa en una colonia de Misco. Fue un allanamiento efectuado en esta residencia en la que se logró dar con 27 obras de arte, entre cuadros e imágenes, de las que al menos 7 se sospecha que tienen denuncia de robo. Será el Ministerio de Cultura quienes se encarguen de estimar el monto en el que se valoran las reliquias y si pertenecen o no a alguna colección en específico. Michelle Aguirre, Azteca Noticias.